Bueno, pero hablamos de otro siniestro vial, en este caso triple, una moto, una bicicleta y un vehículo en zona sur, en Avenida San Martín y Avenida del Rosario, con estas consecuencias. Tres patrulleros, una ambulancia y un nuevo siniestro vial en una avenida con semáforos. Según indicaron en la moto viajaban dos ocupantes circulando por San Martín al norte, mientras que el vehículo transitaba por Avenida del Rosario. ¿La moto pasa en rojo? No, la chica estaba, el muchacho estaba más, tenía la pierna, me parece quebrada, pero la piba estaba más o menos bien. ¿Alguno de los dos pasó en rojo y iba muy rápido? Sí, muy rápido, parece que la moto va. Los dos jóvenes que viajaban a bordo del rodado menor sufrieron heridas importantes en las piernas. Ambos fueron trasladados por una ambulancia del CIES. No, no, que le estaba levantando a la chica que se quebró las piernas. Ah, sí. ¿Iban dos personas en la moto? Dos personas iban a la moto. ¿Dijeron que la chica estaba con las piernas quebradas? Bueno, aparentemente cuando la levantaron, cuando podían levantar las piernas. ¿Escuchaste si estaban conscientes los dos? Sí, no sé, la chica estaba consciente, el muchacho, no sé, estaba en la camisa cuando le levantaron. El auto que chocó a la moto hizo que los jóvenes se arrastren por el pavimento varios metros, producto del impacto. Según precisaron, el rodado menor habría pasado con luz roja. Si alguno de los dos pasaba en rojo, no sé, yo cuando llegué acá ya estaba el siniestro hecho. En la esquina hay cámaras de videovigilancia que seguramente, una vez peritadas, brindarán certeros detalles sobre este nuevo choque. ¡Gracias!